cibernéticas, entonces se va a hacer por internet, y van a participar representantes, expositores y bailarines de todo el país, de todo el país, en la temática, en cada una de las mesas que van a tratarse de los temas vinculados a la danza, que es una ceremonia ritual, como decía Ricardo Rojas, no es una diversión, es algo muy serio, muy profundo, representa algo de la esencia de nuestra tierra. Claro, es la expresión, la expresión corporal que hoy nos marca, o al menos nos marca a todos, entendemos. Usted sabe que es una región, la nuestra, la del norte argentino, que tiene mucho de danza, acá, nomás en la provincia, estamos trazados por distintas danzas autóctonas, ¿no? La zona de la Quebrada, la zona de la Puna, la zona de Yungas, los valles, cada una tiene su característica dentro de la danza. Y esa es la riqueza que tiene nuestro país, la vastedad y las particularidades geográficas que tiene su representación en las danzas. Un chamamé es algo muy distinto a una cueca cuyana, o una huella de la provincia de Buenos Aires es muy distinto de la pampa, muy diferente a una zamba carpera del norte. Y así, y la riqueza que tiene, y cada una de las regiones, como usted acaba de señalar en el caso de Puy, tiene sus propias personalidades y expresiones locales. Claro. Ahora, Antonio, permíteme, ¿es idea mía o, por ejemplo, el triunfo ya no se baila casi? No, sí se baila mucho, se baila mucho. Buenos Aires no es la Argentina, y en el interior de la pampa, cuando hablo de pampa, hablo de la pampa húmeda de nuestro sur, en las reuniones se baila el triunfo, ¿cómo no? Muy lindo. Sí, sí. Sí, ¿no? Es una danza hermosa. Recuerdo cuando fue el congreso de la academia, usted tuvo la gentileza de invitarme a compartir un panel con otros colegas, entre ellos mi amigo Oscar Humacata, donde de alguna manera charlábamos el rol de los medios a la hora de difundir, a la hora de hacerle, como dicen los chicos de ahora, hacerle el aguante a lo nuestro, ¿no? Claro. Y ahí planteábamos la cantidad de desafíos que teníamos por delante, y me da la sensación que los desafíos se duplican y estamos medio lejos de alcanzar los objetivos de que lo nuestro tenga un papel preponderante dentro de los medios de comunicación. No lo tiene y es inexplicable porque hará unos años, no recuerdo cuántos, en el diario La Nación, donde tuve el honor de trabajar con tío suyo, con mi queridísimo, mi queridísimo y recordado Marcelo, el Chango Mendieta, como le decíamos, hizo una encuesta en todo el país. Y la música más escuchada en todo el país, en el 62%, era música folclórica, música criolla. Así que uno añora, o le duele un poquito, que ese interés que tiene la gente, no se refleje que en la cantidad en que los medios se preocupen más con nuestras expresiones folclóricas. Claro. Estamos hablando recién de música, pero hay tanta la poesía, la riqueza poética que tiene nuestro país. Tal cual. Ahora, también acá se plantea en una provincia como la nuestra, donde los límites casi no se marcan en lo cultural y compartimos mucho con Bolivia o con regiones de Perú, hay una alta influencia, por ejemplo, del Tinku o aquellas expresiones andinas que no son propiamente argentinas. Y vemos con preocupación que a veces en los mismos medios de comunicación en nuestra provincia se difunde más de, digamos, ese tipo de influencia muy, muy fuerte. Y por allí no se difunde tanto lo nuestro, lo que sería un bailecito acá en Jujuy, un carnavalito. Y nosotros miramos también con preocupación eso porque llega a ser una expresión tan fuerte y multitudinaria que hasta gana espacios en, bueno, escenarios, con ballet y demás, donde a veces se fusiona. Nosotros entendemos que somos una región muy rica y muy amplia y que a veces marcar estos límites cuesta, ¿no? Pero ustedes cómo lo ven como estudiosos y defensores de lo nuestro. Yo creo que en ese aspecto el Estado debe cumplir, en este caso el Estado provincial, debe cumplir una función muy grande y muy específica que es enaltecer y difundir las expresiones folclóricas de su región. Estamos hablando de danza. Eso es un aspecto. Pero también no olvidemos que el NOA pertenece a una América muy grande y a toda una región que Bolivia y el sur del Perú, toda la zona andina del Perú, ¿no? Especialmente. Hay una gran similitud y vanada por una historia común, la historia de los incas, y eso ha dejado todo una herencia. Pero cada región tiene sus particularidades. Y volviendo a la idea inicial, creo que el Estado debe alentar que se conozca más y se ejecute, se bailen nuestras expresiones.